¿Qué tal, estilócatas? Espero que se encuentren todos bien, que se encuentren bien de salud. Ese es mi mejor deseo para ustedes y les deseo una feliz estancia en su casa. Quédense con nosotros, vamos a hablar de 5 prendas básicas de primavera y a ver qué les parece. Porque cuando se trata de ropa de primavera, estimados estilócatas, es crucial que no cometan el error que cometen muchos hombres, que es pensar que puedes usar tu guardarropa de otoño en marzo. Claro, es posible que puedas salirte con la tuya con algunas piezas durante esas frías semanas de transición. Pero antes de que te des cuenta, la primavera te hará sudar mucho durante esas reuniones por las razones equivocadas. No te preocupes, hoy te tenemos una guía completa de las 5 prendas que necesitas para las primaveras. Quédate con nosotros. Antes de comenzar, ten en cuenta estas reglas de estilo que debes seguir esta temporada. La primera debe ser el cómo elegir tu colonia de primavera perfecta y tener el secreto para usar colores, estampados y patrones sin parecer un huevo de pascua. Primero, un traje ligero de resort o primavera. Ya sea que vaya con un traje de lino, algodón, sear, soccer o lana ligera, estas opciones harán una declaración total de moda y te mantendrán fresco durante los meses de primavera y verano. Segundo, ten un blazer de lino o un blazer ligero. Estos blazers livianos son perfectos para los viernes informales en el trabajo o para almorzar o cenar con amigos. Son una excelente manera de hacer una declaración elegante mientras te mantienes fresco. El lino se arruga poco, pero eso es parte de sus características. Así que, aceptalo, todo mundo sabe que el lino se arruga. Tercero, camisa jean-gan. Las camisas de algodón a cuadros son excelentes para la primavera porque se pueden usar con un traje o un blazer o usar solas o debajo de un suéter. Incluye algunas excelentes opciones en colores lavanda, azul marino y gris claro a continuación. Cuatro, corbatas de seda. No hay otra marca que nos guste más que The Tye Bar. La calidad, la construcción y la elección del color patrón no pueden ser superadas por ninguna otra marca. Además, si eres amante de usar corbatas, estas son las ideales para el calor y para sentirse cómodo y fresco con una seda alrededor del cuello. Son una gran opción para esta temporada. Quinto, las playeras polo. Las playeras polo hacen que un actuendo se vea más unido al instante. Y la primavera es el momento perfecto para comenzar a usarlas. Pero tengan cuidado si no están en forma o tienen pezones erectos porque sus camisas son sedosas y resbalan más en estas áreas. Camisas de manga corta. Las camisas abotonadas de manga corta no solo se ven elegantes, sino que todos los hombres, independientemente de su edad o tipo de cuerpo, pueden usarlas. Además, actualmente hay muchas opciones. Bomber Jacket de Ante. Muchos mantienen guardados algunos de sus artículos de Ante para la primavera. Pues bueno, es hora de sacarlos. Desde opciones como jaquetas de Ante azul marino, gris claro y marrón. La chaqueta es una excelente pieza y nunca pasará de moda. Cuéntanos, ¿qué otra prenda agregarías en esta lista para primavera? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.